Alguien me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser? ¿Por qué se te tiene que notar? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser tan violentos en tu demostración? Pero en Estados Unidos a los negros les decían violentos. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Se les va a categorizar de violentos. Las primeras feministas también. ¿Por qué están violentas? Porque es parte de la lucha. La lucha fundamental por los derechos se teñirá de todos los colores de la diversidad, buscando la justicia frente a todo crimen de odio y dándole un pedazo de cielo rojo a tantos niñes que van a nacer con narita rota. La comunidad LGBTIQ hoy se toma los espacios que hasta hace muy poco les fueron negados. Así como las mujeres, la lucha feminista es parte de la larga y sólida cadena en la historia del movimiento obrero, pues el capitalismo se sirve del patriarcado para profundizar la explotación de nosotras. Las mujeres somos oprimidas como trabajadoras y siempre naturalizadas en labores domésticas de crianza que nos explotan de doble forma y que nos dan la fuerza para ser doblemente históricas y revolucionarias. El movimiento feminista crece cada vez con más fuerza para conquistar nuestros derechos. Nuevamente somos las protagonistas de la historia para acelerar las urgentes y necesarias transformaciones en la sociedad patriarcal y de nuestras herramientas revolucionarias. Sabemos que la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer y sabemos que el siglo XXI será de seres humanos, cualquiera sea su opción sexual, raza o etnia. Seres humanos iguales en derechos y dignidad. A pesar de que aún tenemos enormes luchas por delante que nos permitirán alcanzar la plena igualdad, poco a poco hemos roto las cadenas que nos han impuesto y también abriéndonos paso, agrande el camino hacia nuestra emancipación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Aspiramos a una nueva constitución que consagre la igualdad entre géneros, garantizando una vida libre de violencia y con plena decisión sobre nuestros cuerpos. Sabemos que nuestra lucha ha provocado avances civilizatorios para toda la humanidad. En este camino nunca ha sido fácil, pero hemos sabido enfrentar la adversidad incluso cuando la dictadura fascista buscaba imponerse a través del terror. Las personas que militan en una organización como el Frente Patriótico perciben el amor de la misma forma que cualquier otra persona dentro de esta sociedad. Estoy aquí porque soy capaz de amar precisamente. Puedo amar y amo absolutamente la vida, amo vivir en condiciones de tranquilidad. Espero recuperar absolutamente tu derecho. Las mujeres nos levantamos contra la tiranía que se llevó a nuestras familias. Las hizo desaparecer y asesinar a manos de aquellos que nos intentaban callar en la lucha por exigir verdad y justicia ante todas las violaciones a los derechos humanos. A este dirigente lo toman y lo golpean. Y golpean a la buena madera, quien fue la compañera de Manuel Guerrero, a quienes otros carabineros desgollaron en su tiempo. ¿Qué es lo que se cree? Pero a pesar de los horrores de la dictadura, la violencia se mantiene sobre nuestros cuerpos, pues nos siguen asesinando y desapareciendo, con la complicidad de la justicia, las policías y el gobierno. Las mujeres aún no tenemos ministras ni un Estado que nos proteja. Sobre todo a las mujeres que luchan por el derecho sobre sus cuerpos, sus territorios y su ancestralidad. Yo hablo por lo justo, por la justa razón y por las propias raíces. Y así que nosotros lucharemos hasta el final. Muertos saldremos, vivos no vamos a salir. Somos pueblo hermano que exige el reconocimiento de la historia y como visión de las primeras naciones. Su derecho a ejercer soberanía y autodeterminación de su cultura y sus comunidades. Se hace imprescindible que la nueva constitución reconozca un Estado plurinacional, donde conviven y converjan diferentes pueblos. Desde su fundación, el Estado de Chile se ha encargado de desplegar permanentemente la represión sobre los territorios mapuche y la violencia contra su pueblo. Hoy vemos el aumento de la militarización y racismo en contra de las comunidades mapuches por parte de un gobierno que criminaliza la lucha por la dignidad y viola a los comunidades internacionales suscritos por el Estado de Chile. Tenemos la responsabilidad de construir un país en donde no haya más presos políticos ni que deban recubrir herramientas de lucha que pongan en riesgo sus propias vidas para exigir justicia. Las niñas y niños adolescentes mapuches viven en carne propia al terror por parte de un Estado que privilegia el empresario y terrateniente. Estado que no garantiza los derechos de la infancia y precariza a la juventud, especialmente de aquellos y aquellas que viven en la cruda realidad de la desigualdad, la marginación y la pobreza. Nosotros como colectivo nos organizamos para pedir justicia por nuestro hijo por estas situaciones que vienen ocurriendo en el Sename desde bastante muchos años atrás y nadie nos ha dado solución sobre las adopciones ilegales, el tráfico y las violaciones que se cometen en los centros del Sename y la justicia no hace nada. Nosotros estamos exigiendo que Piñera nos dé una respuesta porque él es encargado del Sename, él tiene que hacerlo y tiene que decirnos dónde están nuestros hijos y cómo están. El infierno existe y se llama Sename. Diversas investigaciones han constatado la sistemática violación a los derechos de la infancia por parte de una institución que dice cuidarles y protegerles. Mientras los informes quedan sin resolver, las niñas y niños y adolescentes están sufriendo y muriendo en el encierro. La nueva constitución debe asegurar una infancia que resguarde sus derechos, pues llegó la hora de abrir todas las jaulas para que vuelen como pájaros. Abramos todas las jaulas para que vuelen como pájaros.